Grite, corazones. Yo te confieso que al comienzo solamente te vi como... como una muchacha, como la chica que trabajaba en la pizzería. Pero después, con el tiempo... empecé a cultivar un sentimiento... profundo, sincero, hermoso. Un sentimiento que no se puede expresar con palabras. Yo sé que... a pesar de la diferencia de edades, pues... hay algo. Hay algo entre nosotros. Nosotros, Claudia, somos complemento. Nos necesitamos de uno al otro. Tú necesitas un padre para tus hijos. Y yo, pues... no sé, como si no los tuviera porque hace tantos años que no los veo. Pero ¿sabes qué cosa es lo más importante? Lo principal de todo esto. Que yo pienso que tú... sientes lo mismo por mí. Entonces... no sé. No quiero que esto te parezca apresurado. Apurado. Pero te voy a hacer la pregunta. Claudia Quiroga. ¿Quieres casarte conmigo? Gracias. Y así le voy a decir, palabra por palabra. Tengo que repetírsela exactamente porque yo estoy nervioso. Estoy nervioso, parece un chico. Fidel, ahora que estuve en el baño, estuve pensando en lo que hablamos. En mis hijos. Y en lo sola que me siento y... ¿Y? ¿Y? Y lo he pensado muy bien. Creo que voy a volver con el padre de mis hijos. Sí. Creo que nunca dejé de quererlo. Es más, él me ha estado llamando últimamente para salir y... Sí. Creo que voy a empezar todo, todo de nuevo con él. ¿Y sabes a quién se lo agradezco? A ti, Fidel. Has hecho tanto, tanto bien hablar contigo. Eres lo máximo. Allí donde te conocí. Sí, que ahorita soy. Quiero verte otra vez. Soy lo máximo. Allí, frente a aquel flamboyal, allí te esperaré. Allí, donde te di mi amor, donde al fin nos quisimos, con loca pasión. A ver, parece que mi tío no volvió. Y justo se fue en el peor momento. Ay, no conozco a nadie en Lima que nos pueda ayudar. Solo nos falta buscar a Eva. ¿A Eva? ¿Para qué? Para que crea que con su porte de reina y su nariz estirada, le van a abrir todas las puertas. No, Mariana. No sé si así le pienso en algo, porque a mí ya no se me ocurre nada. ¿Qué tal si... ¡Brusco! ¡Ay, qué joder! Marianita. Me encanta tu nuevo look. Ay, ya, cuéntale, cuéntale. Jefe, por ti. Yo no la conozco. Yo no la conozco. No me lo toques tampoco. Sí, lo de verdad. Ahí no me lo diré, jefe. Yo no la conozco. ¡Yo no la conozco! ¿Qué te pareció? Ese plan es digno de Memo. Ay, tonta, era una broma. Yo pensé que las tonterías te venían de familia. Oye, Mariana, yo no sé por qué le estamos dando tantas vueltas a este asunto. Solamente hay una solución. Ya lo sé, pero yo no quiero ir sola. Escúchame, sopedazo de animal. Si no recibo el dinero esta misma noche podrías sufrir un accidente tú o algún miembro de tu familia. Así que... medítalo bien o si no, atente a las consecuencias. ¿Entendiste? Acá está, don Amilcar. Acá está su sanguchito. ¿Ah, le pusiste ketchup? Todas las cremas, don Amilcar, todas. Se ve muy bien. Ah, sí, 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 sí. Aquí en la esquina venden los mejores sándwiches del país. Es riquísimo. Sabe delicioso. Claro. Oye, veo que no te equivocaste, ¿ah? ¿Sabes? ¿Qué pasa? Toma, Renatito. ¿Ah? Cien soles más. ¿Cómo? Estoy muy contento de que me hayas atendido bien y que me hayas traído este rico sándwich? Sí, claro. Cien soles por el sándwich. ¿Sí? Bueno, Amilcar no quiere otro sándwichito más. ¿Ah? No, yo me decía un sándwich de casa. Coma tu sándwich, que está rico. Que se pudran en la cárcel. ¿Ya estás mejor? Sí, pa. Mejor te sientas en tu silla. Pásen. Buenas noches. Gracias por recibirnos, señor Cisneros. Bueno, chicas, las escucho. Ya, ya pueden salir. ¿Qué? ¿No quieren? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! Gracias. Gracias, jefe. Acá tiene usted un ballet para una pizza gigante y una encacola chiquita. Sí. Bueno. ¿Aquí se queda, don Amilcar? Sí, sí. Muchas gracias. Tengo un asuntito que atender. Ah, qué bien, qué bien. Si quiere, lo dejo en su casa. No, 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 no. No te preocupes. Yo me voy en un taxi. Más bien, toma, toma tu dinero. Toma. Gracias. Muchas gracias, don Amilcar. Ya sabe cualquier cosita dónde ubicarme, ¿ah? Por supuesto, por supuesto. Gracias por tu servicio y... Salúdame a tu papá. Gracias. Con cuidado, don Amilcar. Con cuidado. Gracias, muy amable. Buenas noches. Ay, definitivamente es un gran tipo, don Amilcar. Un caballero a carta cabal. Cómo no hay más personas como él, caray. Es hora de ajustar cuentas. Un caballero a carta cabal. Ah, pero al comienzo, las señoras no querían saber nada de Pantera. Y después terminaron dándoles todo su teléfono. Imagínate con los maridos tan aburridos que deben tener... Ay, Dios mío. Chola, eso sí te digo. Sí. Nosotras, así, estamos muy bien. Las solteras se divierten más. ¡Viva la soltería! ¡Viva! ¡Viva la soltería! nomás te remueve en el estómago. ¡Tiene que ser ya medio cólera! ¡Yo puedo! ¡Yo puedo! ¡Yo puedo! ¡Mi Olga! Abuelita. Ya llegó mi mami. Te paso. Abuela. Salud. ¿Aló, mamita? Hola. ¿Quién te ha dicho que tengo a un gigoló? Mamá. Mamá. Mamá, tú sabes cómo es de exagerada Mariana. Dile que es mío, dile que es mío para que no se moleste ahora. Pero, mamá, ¿qué tal te fue? Ay. No. No, mamá. Yo no he suspirado. Te juro que yo no he suspirado. ¡Es Doris! Mamá. Parece que ya consiguió el reemplazo de Kike. Ay. Ay. Sí, 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 sí. Cuando uno se propone las cosas, pero se las propone con el corazón, las hace. Uno cambia. Voy a superarme. Sí. Voy a convertirme en un hombre fino. De sociedad. Así como el conde de Montecristo. ¿Cuánta elegancia? ¿Cuánto shit? Sí. A partir de esta noche, voy a hacer un nuevo Walter Canales. Su abuela, tú no puedes hacerme una broma a ella. Además, que estás chistosa que tú eres. Qué barbaridad. ¿Cómo le dices eso, verdad? Mariana, te voy a castigar. Ay. Ay, Dios. El décimo suspiro en seis horas no puede ser. Tía, es tan maravilloso el papá de Giancarlo. ¿Cómo te puedo explicar? Él es. Él es tan... Me alegro por ti, Doris. De veras. Te deslumbró. Me invito a Europa. Ahora entiendo los suspiros. Pero no crean que acepté, ¿ah? Claro, tenías que hacerte respetar. Me parece muy bien. No, hija, no lo hice por eso. Lo que pasa es que me tengo que hacerla difícil. Si acepto irme a Europa a la primera salida, ¿qué puedo esperar en la segunda? Que te lleve a la luna. O más que eso. Ten cuidado, ten cuidado. Bueno, me voy a sufrir a la cocina. Para mí lo único que quiere ese tipo es llevarte a su cuarto. ¿Qué cosa? Oye, ¿qué estás diciendo, ah? Tú solo dices eso porque no lo conoces. JFC es un... ¿Qué? Juan Fernando Cisneros. JFC. Es más que un molde. Es mucho más que eso. Oye, hoy ha sido un día fructífero. ¿Ahora qué tal, Cota? No sé qué. Fructífero ha sido, ¿eh? No sabía que se podía ganar tanto dinero en tan pocas horas. Y eso que esto es el comienzo recién, ¿eh? Don Pietro, ¿sabe que podemos comprar muchas cosas con esto? Tranquilízate, este dinero no lo vamos a gastar, lo vamos a ahorrar. ¿Qué? ¿Lo va a depositar en el banco de trabajo? Este no, el que ganemos después, te das cuenta, ¿sí? Pero yo quería comprarme una moto. ¿Pero cómo te vas a conformar con una moto si podemos quintuplicar esta suma? Lo escucho. ¿Eh? Mirá, esta noche empieza la gran noche. ¿Me entiendes? Las ligas mayores. Las ligas mayores. Ahí nos vamos a jugar todo, para ganar todo. Y yo seguiré con el truco del jugador inexperto. Spacune, no se puede. En las ligas mayores no se puede hacer trampa porque ellos conocen todos los trucos. ¿Te das cuenta? Ahí se juega en serio y se gana en serio. ¡Mamigo! ¿Y qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando cómo? Pero no podemos ir vestido así. Tenemos que ir vestido para esa gran ocasión. Y ahora, a las ligas mayores. Esto sí que es jugar en primera. ¡Estas son las ligas mayores! Como te dije, esto es jugar en primera. Esto es el sueño de todo jugador de poca. ¿Te das cuenta? Aquí se juegan millones. En una jugada, uno puede asegurar el futuro de uno, de su familia, de todas sus descendencias. Pero en una jugada, se puede perder todo. ¿Todo? Pero hoy día vamos a ganar. No vamos a perder. Vamos a ganar. ¡Shh! Hoy vamos a ganar todo. Uy, todo. Y voy a poder comprarme mi moto. Tu moto. Tengo tus motos. Cuatro, ocho, doce. Las que quieras. Ya puedo sentir rugir de mi Harley. Detente. Así. Dame que voy a comprar la ficha. Tranquilo. Tranquilo. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Renzo Romero. Y dígame, ¿a cómo las fichas? Mil dólares. Mil... Permiso, un segundo. ¿No pido? ¿Qué? Mil dólares cada ficha. ¿Qué tiene que haber eso? ¿Nuestra plata? ¿A qué tal? ¿Qué le cambió? ¿Qué? Mil cinco jugadas, no ve todo. Pero esto me alcanza, me sobra. Mi té, ten fe en mí. Pero mire que... ¿Qué? ¿Qué? Confía en mí. Yo voy a multiplicar esta ficha como hizo el señor con los panes. ¿Panes? Yo no quiero panes. Yo quiero una moto. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Puedo participar con ustedes? ¿Por qué te vienes a meter en mi vida, empezando por ahí? ¿Ah? Por favor. Chicas, por favor. Carmencita, tú me estás insultando a JFC. Yo no lo insulté. Ah, no, que va. Solamente dice que me quiere meter a su cuarto. No, yo he dicho que cuando lleguen a Europa, solo, solo, van a entrar al hotel y van a dormir en cuartos separados. Síguete riendo, pues, porque Juan Fernando no es así. Carmen. Carmen, tú lo conociste. Di algo. Yo, la verdad, lo vi un ratito, así que... O sea, que tú no pondrías las manos en el fuego por él. Ya veo que no me apoyas, ¿no, Carmencita? Mariana, tú. A mí no me metas en tus líos. Mejor me voy. Ay, Doris, no defiendas lo indefendible. Él solo quiere una sola cosa de ti. ¿No te das cuenta? Mira, mamita, tú dices eso nada más porque ningún hombre con clase se ha fijado alguna vez en ti. Ay, ¿qué? Oye, Carmen. Tiene que haber, tiene que haber algo para mí. Una manera fácil y rápida de hacer dinero. Tiene que haber artículos de belleza. Eso es para Armando. Ajá. ¿Artefactos eléctricos? No, ni melocotones. ¿Quieres ser millonario? Sí. Quiero, 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 quiero. Yo quiero, yo quiero. Estudie, carrera, corta. Sí. ¡Ah! Paciencia, paciencia, paciencia. Hay más, hay más, hay más, hay más. Quiere bajar 20 kilos de peso. Ah. No es lo que estoy buscando. Aprenda inglés en solo un mes. Ah, no, no, ese cuento, ese cuento. Déjame la sella. ¡Pero quito, ven para aquí! Se buscan jóvenes de buena presencia. ¿Ahí está? Ahí estoy yo. ¡Ja, ja! Van a trabajar en video, papá. Y en la noche, mujeres, no, van a trabajar. Una pelota también. Ah, tiene que haber, ¿no? Salí de la casa porque no quería pelearme con Doris. Está saliendo con el papá del paparulo ese, ¿no? Sí parece. No puedo creer cómo nos ha hecho eso, Doris. Déjala. Así son las mujeres. ¿Qué cosa? ¿Qué has dicho? Eh, no, no había terminado de decirlo. Mira, justo ahí viene Cecilia. Hola, Cecilia. Sí, sí. Ya están peleando, ¿no? Estamos muy bien, felices. Abrázame. Claro, estamos muy bien. Si no tenemos ningún motivo para pelearnos. No. Es más, yo soy el más feliz de mi casa. Sí. Entre Renzo, que se está vendiendo por comida, y el tarado de Richard que... Perdón. Diego. Mariano. Que se yo aquí no quiere decir que no puedan hablar de ese tarado. Sobre todo se le insultan. Total no me importa. Ceci, cuéntame. ¿Cómo te fue en el trabajo? Muy bien. ¿Sí? ¿Qué pasa con Richard? No. Ceci, cuéntanos. ¿Cómo te fue en el trabajo? Muy bien, Mariano. Sí. ¿Qué pasa con Richard? Lo que pasa es que Richard ha regresado con milagros. Pero igual no pasa nada, porque cada vez que le quiere dar un beso, se la imagina con cara de Federico. ¿Sí? No. Bien. La verdad es que no sé por qué estoy con milagros. Si todo son peleas y también intrigas. No, bueno, sí... Sí sé por qué estoy con milagros. O sea que tú solamente estás conmigo por mi cuerpo. Milagros. Milagros. Y no estás conmigo porque no tengo ese cuerpo. ¡Cecilia! ¡Cecilia! Y tú no estás conmigo por mi cara. ¡Ah! No, 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 no. Me estoy volviendo loco. No, tengo que olvidarme de milagros de Cecilia y... y de Igor. ¡No! ¡No! Es que yo no he tenido hombres con clases así, de pretendientes así, mejores que tu R, B, C, S... Es J, F, C. Y discúlpame que no te crea, porque, pensándolo bien, no creo que haya un hombre distinguido que pueda fijarse en ti. ¡Ay! ¡Ofensas no, Carmen! ¡Ofensas no! Ya, un momentito, un momentito. Si se van a seguir peleando así, se van a la calle. En mi casa no me rompen nada. Está bien. Yo retiro todo lo dicho y me voy a mis aposentos. Y yo retiro todo lo que pienso de tu... pretendiente. Permiso. Lo retiro, pero sigo pensando. ¡Ese hombre quiere una sola cosa! ¡Sola! Todos los hombres solo quieren una cosa. ¡Ajá! A ver cómo está quedando. Está quedando bien, ¿no? A ver. Sí. A ver, prueba. A ver, a ver, a ver. ¡Ay! ¿Qué pasó? Me quemé. Ay, amor. Que está muy caliente. Ay, amor. Sopla. A ver, sana, sana, sana. Ay, pero... No sabía. Vine a cambiarme el uniforme. Cecilita, dime, ¿dónde guardas el queso rallado? Allá, en el refrigerador. Allá. Pero queda poco. Estamos, este... cocinando lasaña. ¿Te guardamos un poquito? No, tío, gracias. No quiero faltar mañana a trabajar. Antipática, muchachita. Solo me controlo por ti, Renato. Sí, pero no... Tranquilízate. Yo creo que hay que echarme un poquito. Yo que tú... No sabría qué hacer. ¿Ah? Entren, por favor. Ay, no puede ser, Dani. Que los únicos tipos que atrae sean los horrorosos de la vuelta. Sí. ¿Qué tengo de malo, ah? Perdón. ¿Puedes repetir? ¿Qué tengo de malo? Mira. Para empezar... Tu voz nasal. No te burles. Tengo adenoides. Ya, bueno, ya, ya. Olvidémonos de tu voz. Ay, tu cuerpo. ¿Qué tiene mi cuerpo? Nada. Ay, es que es muy flaco. Muy largo. No eres coordinada, ¿no? No sé, tienes pinta de modelo europea, pero... Pero no sabes cómo usarlo. Oye. ¿Cuál era tu apodo, ah, en el colegio? Ninguno en especial. Ay, ya no te hagas. Algo te decían, ¿no? No. ¿Estás segura? Bueno. Me decían jirafa monce. ¿Jirafa monce? ¿No te vas a burlar? Me, me. Mira, yo sé que a veces no lo parece, ¿ya? Pero yo te quiero como mi hermanita menor. Y bueno, creo que ya es tiempo que aprendas un montón de cosas y... Y bueno, yo soy la responsable en enseñártelas. Prepárate. Vamos a salir. ¿A dónde? ¿Qué te importa? Anda, cámbiate. Acompáñame para ver qué me pongo, ¿no? Ok. Querida Reina. ¿Juego para el señor Rosín? Don Pietro, no ha perdido ni una sola mano. Hombre de poca fe te dije que íbamos a ganar. Y yo que pensé que no iba a durar ni cinco minutos. Aquí estoy y mira. Sí. ¿Qué es esto? Don Pietro. Sí. Yo quiero jugar. ¿Quién? Juego. No. Pero ten en cuenta, ten en cuenta, ¿eh? Que hay que saber retirarse a tiempo y que vas a jugar con profesionales. Sí, sí, sí. Claro. ¿Iniciamos otra mano, señores? Sí, señor. Está bien. Dame dos. ¿Qué? Jamiro. Está bien. No, yo tampoco. Igual yo. Muy bien. Ya yo. ¿Qué? ¿Ya? ¿Qué pasa? Perdí. ¿Cómo? Tan rápido perdí. Él tenía razón. ¿Qué? Eran profesionales. Es vacune. ¿Otra mano? Sí, señor. Bien. Hay una de losa en el instante de abajo. Ah. Esta se rompió. ¿Cómo que se rompió? Sí. Lo que pasa es que ella estaba viejita y... Sí, pero no te preocupes, ya encontraremos otra cosa. Sí. Sí. Quiero ni ver cómo destroza la cocina. ¿Te guardamos un poquito de lasaña? ¡No! ¡Claro! Así le toca lavar las ollas. ¡Uf! Me revienta esa mujer. Mira qué poco le duró el buen humor. Mariana, todavía no se ha visto. Tenemos tiempo de escapar. Nos vamos por acá. Pero qué oncillosa puede ser. Qué pesada. ¿Qué se cree? ¿Ya para qué? Ay, amigo, olvídate de esos milagros. Es una tipita cualquiera. ¿Qué milagros, Mariana? Te estoy hablando de Eva, la pelo de fuego esa. Ay, es una pesada. Tiene hipnotizado a mi tío. ¿Hipnotizado? ¿Qué hace lo que quiere con él? ¿Qué le hace hacer? Por ejemplo, ahorita le está preparando una lasana. Pero la lasaña es algo productivo. La lasaña es bien rica. Eguito, mejor cállate. Chato, yo no me refiero a eso. Me refiero a que lo trata como a su antojo. Lo tiene hecho un baboso. Yo no sé por qué son así los hombres. Si quieres, le pregunto al parodi. Ay, Mariana. Si quieres, le digo a Diego que se lo lleve. No, no pasa nada. Si quieres, yo y Mariana los dejamos solos. Tampoco, Diego. Hola, chicos. Richard, por si acaso no pasa nada. Hola. ¿Qué? No, nada. Hola. ¿Qué te pasa, Richard? Te noto preocupado. Ah, no, los problemas de siempre. El trabajo, seguro. Ah, sí, sí, el trabajo. Los problemas del trabajo, tú sabes. Mucho trabajo y el trabajo. Pero... Todo lo demás está muy bien. Me alegro. Mejor nos vamos, Dieguito. No, Mariana, pero si tú te acabas de llevar a Richard. Ven acá. Pero, Richard... ¡Có! Aquí está tu pizza. Gracias. Ahí está. Gracias. Claro que sí. Don Simen, ¿me da las chapitas, por favor, para canjear mis platos? Ah, también con oferta. Ya. Claro. Ya viene. Nunca pensé, Fidelito, que fuera tan agotador servir las mesas. Yo estoy en training, pero ya no puedo. ¿Cuánta falta nos hace? Claudia. Llámala. Llámala. Dile que no tuvo por qué irse. Que ella es parte de la pizzería. Simen, doncito, ¿cómo la voy a llamar si precisamente se fue por mi culpa? Oye, oye, Fidelito, mira. Nadie tiene culpa de enamorarse, por favor. Escucha bien. Tú tienes que entender. Esa es una situación, mira, a cualquiera le pasa. Son cosas de... Son cosas de cha-cha-cha. Ya no está con nosotros, pues ya no hay nada que hacer. Nunca más la voy a... Quiero decir, nunca más la vamos a volver a ver. Hablas como si fuera el fin del mundo, Fidelito. Reflexiona. Recapacita. Tú tienes la suficiente cabeza como para pensar verdaderamente que yo tengo razón en todo lo que te digo. No puedes tú... Mira, ve, la actitud de esa criatura fue de impromptu. Fue sin pensarlo. La reacción de una chiquilla huidiza. Eso es lo que ha pasado. Llámala. Dile que en realidad... ...los hijos. ¿Y eso qué tiene que ver con el trabajo de ella? Eso no va a mortificarle en nada. Tú tienes que decirle. Convéncela. Dile que tu amor... ...contenido... ...ya no va a relucir por ningún lado. Y que ella... ...siga adelante porque... ...lo tuyo no va a interferir... ...la relación laboral que debe existir con nosotros. Te animamos. ¡Bienvenido! Gracias.